En rueda de prensa, el precandidato del partido Nueva Alianza, Fernando Flores Pérez, dio inicio a las actividades proselitistas por el cuarto distrito, que comprende los municipios de Tula de Allende, Tlahuelilpan, Tezontepec de Aldama y Tepetitlán. Con 10 propuestas integradas en lo que considera su plan de trabajo de llegar a obtener la candidatura y posteriormente una curul en el Congreso del Estado manifestó su deseo de participar. Cabe mencionar que en el quinto distrito se registró también la fórmula que encabeza César Octavio López Castillo y su compañera de fórmula María Dolores, Erika León Mota. En el distrito quinto con cabecera en Tepeji del Río, solamente una planilla encabezada por Dulce Rosario Torres Reyes de Tlaxcuapan acompañada por María Dolores Valencia Bautista.